Ok, es el dicen, esto es algo de lo que te quiero obsequiar, para ti Vamos a escapar juntos tomados de la mano, volando con polvos mágicos, pero los polvos serán tus besos que me llevan a lo más alto Pero me estrelló cuando abro los ojos y recuerdo que todo es un sueño y es que tengo miedo a enamorarme Pues tal vez pueda romperme el corazón, es que tú eres la que haces, que mi vida tenga razón, tú eres la inspiración de cada canción Cada que te tomo de la mano el reloj se detiene, y es que no sé cómo decirte que me muero por ti Que cuando me miras haces que me derrita, quisiera tener una máquina del tiempo y detenerlo para estar contigo todo el día Es que tú eres mi love, se lo comento a mi libreta y me dice que te lo diga, pero tengo miedo a rechazo Lo único que necesito para decirles una pluma y el papel y solo con él me desahogo Escribo lo que vivo y lo que haríamos si estuvieras a mi lado, tal vez no te llevaré a comer un helado Y es que cuando me miras me pongo colorado, creen que todo es bonito, pues no, pues mi corazón se encuentra encerrado Pues desde que te marchaste me dejaste herido, si supieras cómo me ha dolido me siento perdido Me siento tirado, me siento ofendido, trato de que regresemos pero tú ya tienes a alguien más Quiero que sepas que no te olvidaré jamás, yo lloro por ti, tú ni me pelas Que no entiendes mis indirectas, que no entiendes que en la noche lloro pensando en ti No sé que tienes que no puedo dejar de verte, por favor no me hagas sufrir, solo dame una oportunidad He intentado rehacer mi vida, pero no puedo pues no hay nadie como tú, nos veíamos también, tomamos de la mano Pero creo que todo ha sido en vano, que no ves que mi vida se extingui y si no vienes a mi rápido yo moriré Solo intento decirte lo tanto que te amaré, solo quiero sentir una vez más tus labios con los míos Es que sin ti los días son demasiado fríos, no sé qué hacer para regresar, no sé qué hacer para olvidarte Es más, no, no quiero olvidarte, no Tengo un amor que no es correspondido porque te marchaste, aún no lo he entendido Y es que si no te tengo a mi lado, a mi vida no le encuentro sentido Y si no regresas a mí, yo estaré perdido Tengo un amor que no es correspondido porque te marchaste, aún no lo he entendido Es que si no te tengo a mi lado, a mi vida no le encuentro sentido Y si no regresas a mí, yo estaré perdido Si no regresas, estaré perdido Llegado en la melancolía, esperando verte día a día, salgo a la calle Si no vuelves a mí, prefiero morir, pues sin ti ya no puedo seguir En esta vida fría, si no me protegías, yo lloro por ti, tú por él No sé por qué me cambiaste, solo de repente me dijiste Que es mejor como amigos, porque lo hiciste Solo quiero aunque sea una explicación, me encuentro en una dolorosa situación Por eso te hago esta canción, me encantaría estar nuevamente a tu lado Cada día que pasa te extraño más, y no puedo aceptar que estés con él Creo que tú solo buscabas lastimarme, y no sé por qué tuve que enamorarme Espero no equivocarme, pero de mi corazón te tengo que borrar Y olvidar esos momentos, espero algún día no te arrepientas Porque si eso llega a pasar, creo que yo ya no estaré aquí Tengo un amor que no es correspondido, porque te marchaste a donde he entendido Y es que si no te tengo a mi lado, a mi vida no tengo otro sentido Y si no regresas a mi, yo estaré perdido Tengo un amor que no es correspondido, porque te marchaste a donde he entendido Y es que si no te tengo a mi lado, a mi vida no tengo otro sentido Y si no regresas a mi, yo estaré perdido Tengo un amor que no es correspondido, porque te marchaste a donde he entendido Y es que si no te tengo a mi lado, a mi vida no tengo otro sentido ¡Seguro! 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 Gracias por ver el video.